Música Si bueno que onda como están amigos de youtube Yo soy amigo PichoGamer y señores por fin por fin Tengo ya mi capturadora pero antes que nada Quiero pedirles unas disculpas por la calidad del video Que están viendo ahorita pero señores Este desgraciadamente no tengo una cámara Y estoy grabando con mi móvil Y bueno pues dicho esto Vamos a proceder a ver lo que es El unboxing de la capturadora del gato Señores que estoy muy contento Porque por fin voy a poder estar subiendo juegos De lo que son Xbox 360, Playstation 3 Xbox Play 4 Y todas las consolas que Tengo por ahí alzadas señores Y quiero traer muchos juegos al canal Totalmente diferentes Para que todos ustedes me puedan Ayudar a traer Gente para que vea los videos Y hacer una comunidad Muy 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 chingona señores Como vemos aquí tuve que hacer un pequeño corte Para abrir lo que es la capturadora Porque no tenía quien me detuviera Pues el celular para estar grabando Por eso es que la calidad Y señores aquí está la capturadora del gato No sé si más adelante voy a hacer un review De lo que es el software Todavía no lo descargo Todavía no lo tengo Pero ya veremos más adelante Que es lo que sucede Aquí estamos viendo lo que es el HDMI Y el mini H no es Creo que es USB Es el que va a la computadora Me parece que así es Ya lo probaré El de Super Video Y el otro HDMI Y bueno pues aquí está Está muy bien empacadita La verdad señores de la calidad No me puedo quejar Porque venía muy 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 chingona Y este señores el cable Que están viendo Creo que es el de componentes Para conectar lo que es el Playstation 3 Porque creo que no había otra forma De conectarlo Solamente con este split señores Es por eso que la capturadora del gato Ya trae todo señores Para ponernos a trabajar directamente Este que ustedes están viendo En sus pantallas Es el mini USB Que va directamente a la computadora Y es todo lo que ocupa No ocupa energía externa Eso es lo que estoy viendo Y aquí está el HDMI normal El que va directamente a la consola Como es el Xbox 360 Y lo vamos a probar Creo que con el Xbox 360 Porque mi Play está descompuesto señores Y este otro cable No tengo muy claro Pero sé que es el de Super Video Pero no sé si lo ocupe Alguna que otra consola Ya lo veré más adelante Y bueno creo que es todo Con lo que venía señores Mi capturadora del gato Y sin esto Sin despedirme No quiero darle las gracias A todos ustedes señores Por el apoyo que me dan al canal Y bueno señores Quiero comentarles Que se vienen cosas muy buenas Muchas gracias por su apoyo Nos vemos en un Gameplay señores Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!